¿Cómo encontraste al club y al plantel? Bueno, el club, lindo, con ganas de crecer, que es lo importante, con ganas de volver a los primeros planos, y al plantel con mucha gana, con mucha gana, poco fútbol todavía, que es la parte que más me preocupa. Han tenido una sola práctica de fútbol hasta el día de hoy, antes de que yo llegara, y creo que eso por ahí es lo que se nota que nos está costando y tenemos apenas una semana para poder corregirlo, pero bueno, estamos en eso. ¿Cuál será la idea de Darío para el once de Guaraní? La idea es la que viste hace un ratito en la práctica, tratar de ir a buscar el partido lo más arriba posible, tratar de tener en la medida que podamos un buen juego, pero te reitero, estamos cortos de tiempo, o sea, lo que uno imagina para Guaraní, seguramente en los primeros partidos no vamos a llegar. Sí, mucho fútbol y mucho táctico, son las dos cosas que vamos a puntualizar, ya lo hablamos con el cuerpo técnico, lo hablamos con el profe, lo que se logró hasta hoy en la parte física, ya no va ni a mejorar ni a empeorar, y sí estamos necesitando muchísimo de trabajo con pelota y de orden y de tener un sistema que lo tengan aceitado, así que esta semana, el día de mañana, el sábado tenemos un amistoso y la semana que viene va a estar abocada todo a eso, ya no en la parte física. Calcular que yo es el primer día que los veo jugando al fútbol, si no corregimos y creemos que está todo bien, está todo mal, o sea, acá hay que, yo le decía a los muchachos, hay que tener paciencia, van a ser prácticas cortadas, van a ser prácticas con mensajes de lo que uno quiere, prueba y error, y va a ser así, va a ser así porque nos apremia el tiempo y futbolísticamente no estamos bien, esa es la realidad. Un mensaje para el hincha de Guaraní que se ilusiona con un hombre de la casa que vuelve también. La misma ilusión que tengo yo, ojalá consigamos el ascenso, pero lo único que uno le puede prometer es trabajo, siempre digo prometer, no, vamos a ascender, es un absurdo, hay que ser realistas, vamos a intentar, vamos a hacer lo imposible para lograrlo, pero lo que sí no nos va a faltar es trabajo, que es lo que creo que medianamente uno mejor hace, esa es la promesa que uno le puede dar. Sí, el anhelo, tengo tanto igual o más que ellos de ascender con Guaraní, eso sí. La última vez en el contrato, ¿cómo hasta que termine el torneo? Sí, fue todo muy rápido, ni siquiera hablamos del contrato, había que solucionar rápido el tema de entrenador de Guaraní, y bueno, y con Guaraní va más allá de los contratos. Conmigo no va a tener problema el día que digan que me tengo que ir, me voy a ir sin ningún problema, ojalá que no suceda, pero si sucede es parte del fútbol de hoy, chicos, hoy durar lo que duran los partidos. Gracias.